¿Qué te parecen los blogs? Los blogs, pues otra herramienta, tenemos ahí algo para expresar aquello que tú quieres que el resto de la gente conozca. Respetando las opiniones de los demás. En definitiva, es una ventana abierta. Muestras aquello que verdaderamente tú creas con naturalidad. En ese tiempo que inviertes en hacer algo tuyo, lo puedes mostrar al mundo, en definitiva. Y eso genera ni más ni menos que motivación. A mí me crea mucha motivación. Poder expresar aquello que en un momento determinado yo he creado. No tengo que ir a un editor para que me lo publique. Lo publico yo. Así que maravilloso.